¡Suscríbete al canal! ¡Qué susto! Estás destinado a ser el señor del círculo. Ah, genial. Y para ello, debes llegar al árbol áureo. ¿El árbol áureo? Pero ¿sabes dónde está? Te espera un viaje interesante. Así que sal ahí fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Infrántate a cientos de millones de enemigos distintos! Pues no es tan difícil como me esperaba. Pues no es tan difícil. Pues no es tan difícil como me esperaba. ¡Descubre cada rincón del mundo! ¿Estás diciendo que hay un jefe debajo de esta piedra? Adáptate a cada situación. Sí, adapte. Bueno, 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 bueno. Claramente muchísimo mejor este palito, ¿no? Claramente muchísimo mejor. Y ten cuidado explorando por el este. O llegarás a... caer. Cuidar. ¡Es este sitio! No, 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 no. No, 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 no. Un momentito, ¿qué es ese lorcito? No, 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 no. Bueno, vamos a pedir un poco de ayudita. Muy buenas. Hola, joder, mira, ayúdame a matar al boss este. Oye, patrón, ¿y no has pensado en cambiar de arma? Sí, bueno, he encontrado esta espada demoníaca bestial, pero estoy acostumbrado al palito. No te preocupes, mi rey, yo te ayudo igual porque confío en plena ventura. Ahí te he visto y ahora encima llega el Juan. ¿Qué? ¿Qué pasa, cojones? Que me estaba comiendo unas papas fritas con mi abuela y me has invocado. Me hace mucha ilusión que me haya invocado, ¿no? Así sí, así sí, ese es mi Juan, no leí. Quieres ya nivel 54, 55 por lo menos, ¿no? Te veo genial, oye. Yo creo que llevas una build de guapo. Eso es lo que llevas, una build de guapo. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a matarme, no? ¿Vamos o no? ¿Vamos o no? Y así, después de un largo viaje, después de superar incontables desafíos y días de exploración, Jagger consiguió superar la primera zona del juego. ¡Dios mío! ¡Este juego es gigantesco! ¿Qué está pasando, por favor? Oye, pues el palito está guapo, ¿eh? Me dirías al principio que no, pero está guapo. Hay un movimiento que haces como así, y luego haces como así, y está guapísimo. A mí me mola al menos, ¿eh? Opinión personal, a mí el palito me mola.